Salva de los covercitos aquí del repertorio de Caballeros de Cozalá, El Columpio Michael y compa Brian dice ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y perdida sufriendo en la vida? Yo te dije, piensa lo que dices ¿No ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida sufriendo en la vida Y yo muy contenta Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Es que tenga yo odio contigo Y quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Que en estos momentos Me llevan a la muerte Y ya lo ves Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Sufriendo en la vida Y yo muy contenta Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento